Con esta actividad se pretende introducir en la formación de los estudiantes la adquisición de competencias digitales de acuerdo con los nuevos retos que las universidades deben afrontar ante la sociedad de la información. Retos que conllevan cambios significativos en el modelo de enseñanza y que suponen la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. La normativa vigente sobre reconocimiento académico de créditos de la Universidad Rey Juan Carlos recoge la obligatoriedad de realizar esta materia a todos los estudiantes matriculados en sus estudios de grado en el curso 2014-15, siendo imprescindible para obtener los créditos necesarios para superar dicha asignatura. También de acuerdo con la normativa vigente los estudiantes que hayan comenzado estudios de grado a partir del curso 2015-16 inclusive tendrán que realizar dos actividades obligatorias siendo esta una de las ofertadas anualmente por la universidad para este propósito. La realización de esta actividad formativa os va a servir en primer lugar para obtener un crédito de CTS obligatorio antes de finalizar vuestros estudios de grado. Además para aprender a detectar vuestras necesidades de información científica, para saber recuperar y manejar la información científica, para ser capaz de realizar correctamente trabajos de clase, trabajo fin de grado, trabajos de investigación para publicaciones como tesis doctorales, trabajos fin de máster. A lo largo del curso, en los dos cuatrimestres en los que se articula el curso académico, se celebrarán varias ediciones tanto presenciales como en formato online. Se desarrollará a través de sesiones teóricas y actividades prácticas. Las sesiones teóricas contarán con material didáctico preparado por los bibliotecarios formadores y al finalizar cada unidad temática del programa deberéis realizar las actividades prácticas correspondientes y los ejercicios de autoevaluación que se incluyen en cada tema. Para la obtención del certificado de RAC tendréis que asistir a las sesiones teóricas, realizar las actividades prácticas y los ejercicios de autoevaluación correspondientes a cada tema del programa desarrollándolos en los plazos indicados al comienzo de su programa y presentar la entrega final en plazo. La entrega final consistirá en la presentación a través de aula virtual de cinco documentos a texto completo en formato pdf que habréis tenido que buscar, recuperar y guardar a lo largo del desarrollo del contenido del programa de acuerdo con las indicaciones recibidas. A través de aula virtual dentro de la actividad formativa habrá dos foros para que planteéis preguntas y dudas general sobre la actividad y específicos de cada tema. Todo el material teórico y práctico estará en aula virtual a vuestra disposición desde el comienzo de la sesión en la que estéis inscritos y admitidos. Aunque no es obligatorio realizar esta asignatura en primer curso es preferible cursarla cuanto antes, desde primer curso sin esperar a estar en cuarto. Las competencias que vais a adquirir os van a servir desde ahora y a lo largo de toda vuestra vida profesional. Esperamos que disfrutéis con la realización de esta actividad formativa organizada por la Biblioteca Universitaria.